Hola amigos y buenas noches, no olvides hablar de buenas noches y como estamos en un nuevo capítulo en un episodio Y bueno amigos, miren, les cuento todo Eh, muy, a caray, a caray, muy, muy raro Este, acaba de pasar algo muy raro en el clan antes de empezar el video, perdón El ProDato se había puesto el protector fuerte, como ven ahí anteriormente Se había puesto la foto y todo, y bueno, hay una gran diferencia entre el protector Que es el real, el oficial, mi mano, una de mis manos derecha Protector y fan de Farty Estos dos tipos, estos dos camaradas, son mi mano derecha Y son de los más fuertes del clan Y acaba de pasar algo muy raro, un saludito para Super Insano Que se unió al clan, ahora solo le encargo que suba de nivel Le voy a dejar una semana o... Eh, me ayudó Protector Farty A hacerle broma, otra vez con tus bromas Eh, bueno, este, pero bueno, miren, el equipo de Protector Farty Lo que es fan de Farty y Protector Fan de Farty envió a su... a su negapato Y vean, me puso, es mi personaje más fuerte, 60 malditos millones Me voy a desconectar un poquito de los mensajes del clan Porque, este... bueno, no sé ni qué pasó Pero les quería contar, fue algo gracioso el momento Eh, ProDatos empezó a pelear con Super Insano Hay algo, mucho ojo, ProDatos lo bajé, era oficial Y lo descendí, lo bajé a Estratega Por acosar al nuevo integrante No pueden hacer eso El que tú tengas, seas como más rango en el clan No significa que tengas más poder Simplemente estás para ayudar No para acosar e insultar a los demás Pero bueno, ahora sí, dejando de lado todo eso Como ya habrán leído en el título Vamos a avanzar, amigos míos El capítulo 28... 48, perdón, perdón 28, eh, 48 de la campaña Vámonos a ello, ¿ok? Capítulo 48, Buscadores Que bueno, vean que... está bastante largo Pero bueno Igual, vean, mi Negapato ya tiene sus 16 millonzotes de poder Andamos más fuertes que nunca Y... y a ver, eh... Que siento que ya tiene mucho futuro Y miren, vamos a empezar ya con esto Voy a llevar a mi... eh... a mi mismísimo Abu Amarillo más 2 Abu, lo que es Abu Mano de Mono, Jiglong, Baymax y Negapato son... La flama del juego Y bueno, pues llevarlo a amarillo más 2 Está súper ricky Y el otro, Jiglong, se va a amarillo Creo hasta más 3, ¿no? Ah, no, más 2 Pues bueno, no está tan mal Amarillo más 2, amigos míos Que creo que está bien Ahora lo que le falta a mi Jiglong Son las estrellas Pero bueno, no pasa nada Ahora, me llama el chisme, eh Me llama el chismecito El que pasó acá Pero bueno, este... Empecemos Los hechos El equipo táctico 2 Apenas puede mantenerse en pie Luego de ganar su última batalla Con los infectados Por lo que es... Es comprensible Que todos están afectados Y miren Ahora voy a quitar A Gotel Y voy a poner al Negapato Ya que Negapato Observé Que su segunda habilidad La que es la verde Donde rasca como una... Una pizarra Manda a dormir a todos Lo probé en el robo Ahorita ya saben que estoy muy enfocado en el robo Ya que quiero ganar alguna medalla En la competencia activa A ver, mucho ojo Que me derrotan a Jiglong Entonces voy a quitar a Jiglong Y voy a poner tal vez a Gotel Si, tal vez a Gotel O podría quitar ya hasta Jim Hawkins Estoy viendo que ya... O sea, Jim Hawkins es bueno Pero tal vez ya alguien puede ser mejor que él Entonces, bueno, bueno, miren Acá, ok Que se han dado cuenta Que siempre que me derrotan a un personaje El 80 o 90% de las veces ha sido Jiglong Es algo gracioso Pero pues sin más Alguien me envió su equipo El protector Farty Farty, ¿cómo ves mi equipo? Pues bueno No me convence Ding Dong y Lumir Que ahorita no le puedo contestar Pero le contesté acá en el video Ya en un futuro lo verá Que... Ah, y felicidades por el negapata en amarillo Ah, muchísimas gracias Hay un saludazo Y lo veo muy bueno Solo que Ding Dong y Lumir No me convence Pero ya los tiene a 60 millones O sea, vean Les digo que es de los más fuertes del clan Si no, hasta podría ser el más fuerte Hay un saludazo para el protector Por esto no puedo hablar mucho de otros temas Porque no quiero que quede tan largo Y ya saben que los capítulos de campaña son largos Porque leemos, avanzamos Es todo un show Pero bueno, preguntas Sin saber a ciencia cierta Que depara el destino El equipo piensa en distintas posibilidades Claro Obviamente hay que tener alternativas De lo que puede pasar A ver, acabo de ver que negapato Sale como de un pastel Ya tengo un rato usándolo Y creo que es la primera vez que percato eso Que sale como de un pastel, ¿no? A ver, no Creo que siempre es al inicio de la batalla Escuchen todos ¿Cómo pondremos una lágrima en el...? ¿A qué? ¿Cómo pondremos una lágrima en el megavirus? Buena pregunta, niña Algo es seguro Debemos dar el próximo paso con inteligencia Sí ¿Pero cómo? Ok, bueno Literal, siempre que salen los personajes Solo nos dejan con más preguntas Nunca nos resuelven las dudas Pero a ver Sigamos con esto Obviamente La mejor forma de lidiar con el enemigo Es pensar como el enemigo Sí, ¿no? O sea, si tú quieres detener a un ladrón Debes de pensar como el ladrón Al menos es lo que dicen las películas y series de ladrones Que, gente Les comento que estoy viendo una serie mexicana Creo que sí es 100% mexicana Que se llama Ugly Que sale Nathanael Cano Sale Adán Cruz No sé No sé si conozcan a estos artistas Pero son artistas mexicanos Bueno, yo creo que todos conocen a Nathanael Cano Ahora la pregunta es ¿Alguien conoce a Adán Cruz? Al menos yo soy súper fan de Adán Cruz Me considero de los fans acá Number One Pero bueno Está bastante chida Y me había quedado sin internet el día de hoy A ver, ahorita les cuento eso Vamos a leer lo siguiente Desamparado Sin embargo El inventor está realizando su propia exploración Por lo que el único Ok Por lo que el equipo no tiene a quién hacerle preguntas Ok El inventor anda por su cuenta Pero ajá Les cuento que no iba a grabar No iba a subir videos para mañana No iba a editar Bueno A hacer miniaturas ni nada Porque amigos Amanecí con la sorpresa De que no había internet aquí en la casa Y pensábamos que era un fallo o algo así Pero por lo visto Todo el pueblo Tenía ese fallo Que ya se arregló ahorita Como a las 5 de la tarde Y dije A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si vieron lo que acabo de ver yo No me espanten Porque es la pelea 2 No me espanten Voy a quitar a Gotel Y voy a poner a mano de mono Con la esperanza Y ya sé quién es Si no me equivoco Es la mismísima Mulan Si es Mulan, ¿no? La que entra con fuegos artificiales En cada batalla Entonces, bueno Aquí estos no me hacen daño Realmente estos no me hacen daño Acá Pero a ver, voy a ver Si entrando con las habilidades de todos Podemos, este, derrotar Porque ahí vean Ahí vean, vean eso No, no era Mulan ¿Quién carajos era? A ver, esto ya no Ya no me parece tan lindo La verdad Voy a, a ver Voy a quitar a Negapato Mucho ojo Porque voy a quitar a Negapato Voy a quitar a Jim Hawkins Me voy a atrever A quitar a Jim Hawkins Esperando que esto funcione Porque no me preparé O sea, por lo visto No estoy tan preparado Para estos capítulos, ¿eh? A ver Esto sí, esto sí, esto sí Y a ver Vámonos a ello Espero que la habilidad De Jake Long Los manda a dormir Ya que es bastante buena Su habilidad Y creo que sí Vean Ahora De ser el personaje Al que derrotaban Primero Hacer la pieza fundamental Para poder avanzar Muy bien Pensar como el enemigo El equipo comienza de cero Y todo se rompe en la cabeza Pensando una forma De meterse en la mente Del megavirus Ok Que Por cierto Les quería comentar Que ya Ahorita que saco A A A Jim Hawkins Este va a ser Mi próximo top 5 Este va a ser Mi próximo top 5 Sin Jim Hawkins Voy a meter A Negapato Y voy a sacar A Jim Hawkins Jim Hawkins Se va a la banca Del top 5 Pero sigue quedando Obviamente En coliseo Eso es muy obvio Pero ya para el equipo Top 5 Ya no Así que bueno Si ustedes quieren Si van actualizándose Conmigo Pues ahí está Chica astuta Afortunadamente Mulan tiene un plan Ok Pues que chica tan astuta Pero bueno Eh A ver Algo bien Y vean que es Es curioso Porque Eh Ajá Porque este Lo que es Jim Hawkins Era el único personaje Que no tenía Este Amarillo O sea A todos los demás Ya los tengo en amarillo Pero Jim Hawkins Era el único personaje Que no Entonces creo que No estuvo tan mal Ok Que tal si seguimos A uno de los infectados De verdad Te estás sugiriendo De que vayamos detrás De las criaturas Que están intentando Destruirnos Muy proactivo Apoyo a la emoción Quizás nos lleve Hasta el megavirus O a una muerte segura Oh Patrañas Ok Miren Eh Ahora si lo pensamos Creo que podría ser Esa podría ser la respuesta Alerte Al arte Al arte Al arte Al arte del sigilo Darkwing Se ofrece a enseñarles a todos El arte del sigilo Ok Darkwing Que miren El pato Darkwing Es el que es como El original Negapato digamos Que es como la copia Porque es el segundo Que llegó El pato Darkwing Es el que es idéntico Al negapato Pero en azul Entonces es hasta Hasta cierto punto Esto es gracioso Pero bueno Que me vuelven a derrotar Eso no me está gustando Para nada Eso no me está gustando Para nada Porque acá si ya cuentan Las estrellas Acá si ya cuentan Las estrellas A ver Que estos capítulos Ya me asustan La verdad es que Ya me asustan A ver voy a quitar A mano de mono Y voy a dejar A Jim Hawkins Porque la última pelea Es en la que siempre Nos derrotan A ver Esto ya no me gusta No me gusta Para nada Pero a ver Voy a llegar Con las habilidades A full Y a ver Si eso puede Hacer la diferencia Y si no No sé Que carajos Lo pueda hacer Porque vean Disculpen Esos gallos A ver Me da miedo Porque son Mis mejores personajes A ver Voy a avanzar Por ahora Si Bla 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 El pato El mascarado Se compenetra Demasiado Con su personaje Y comienza A dar un monólogo Ok A ver Es que esto ya No me está gustando Hay algo Que no funciona En el equipo Hay algo Que no está funcionando Pero no sé Que sea La verdad Podría ser Hasta el negapato A ver Acabo de hacer Un cuestionamiento De que tal Si el negapato Ahorita es mi eslabón Más débil Voy a avanzar Y al final Todos los que consiga Con pocas estrellas Los vamos a repetir Concéntrate Mulan le pida A Darkwing Que se concentre Ya que deben Enfocarse En lo que están haciendo Ok Algo bien Algo bien Chao Algo bien Y si Negapato Esto sale como De un pastel gigante Entonces bueno Miren Estas batallas Las chiquitas Están fáciles Pero las otras Son las difíciles Y es lo que me está Preocupando No quiero completar Este capítulo Con una bendita estrella De todas mis peleas O sea lo quiero completar Como lo hemos estado Haciendo Con tres estrellitas Todo 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 a tres estrellitas Porque si no Pues De que sirve Pero a ver Bueno Yo nunca Unos minutos De fanfarroneo Más tarde Después de todo Lo interrumpieron A mitad del monólogo Darkwing se disculpa Y se pone a trabajar Ok En vez de enseñarnos Enseñarnos El arte del sigilo Se puso a A fanfarronear Es decir Yo Cuando tenía Veinte años Ya tenía mi casa Y chambeaba Ya saben Típico A ver No me puede No me puede decir Que hasta Randall Me hace daño O sea vean Aquí ya Esto Es que esto ya no me gusta Es que esto ya no me gusta Voy a sacar al negapato Y voy a meter a Gotel A ver si Gotel Puede ser la respuesta Y si es la respuesta Voy a quedar Muy muy impresionado A ver Que miren Si podría ser Gotel La respuesta Y no porque sea muy fuerte Sino porque saca A los gemelos Entonces En vez de derrotar A mis héroes principales Van a intentar Atacar a los gemelos Y derrotarlos A ellos primero Entonces bueno Creo que Gotel Podría ser la respuesta Si Gotel En campaña Es la respuesta Por lo visto A ver vamos bien Sigamos Práctica sigilosa Los seres pasan El resto del día Imitando a Darkwing Se escabullen Entre los imponentes Edificios De la ciudad Y emergen de las sombras Ok por lo visto Lo vamos a lograr Darkwing Es un excelente maestro Por lo visto Ahora Una cosa es lo que aprendes Como fuera Del contexto O sea lo haces Tranquilo Sin preocupación Si te descubren Solo estás entrenando Y otra cosa Ya es hacerlo En la realidad Donde si te descubren Está en riesgo Tu vida Así que mucho ojo A ver miren Esta batalla Ya fue un poco Más sencilla Las que me preocupan Son las que llevan Número Pero a ver Expertos Tras practicar Durante horas Los héroes Se vuelven expertos En el arte Del sigilo Del sigilo Así que bueno Miren Aprenden rápido Porque Nadie domina El arte del sigilo En horas Yo creo que eso Sabe tardar años Pero bueno Si nos mienten Diciéndonos que sí Pues hay que creerles Ahorita lo que menos Nos queda es tiempo Así que bueno Ahí Mérida Aguanta bastante Los golpes Me salió Resistente Me salió Mamá de Latinoamérica Pero bueno Miren Vamos algo bien Ahora vamos Con lo que lleva Número Elementos indispensables El equipo está listo Por lo que Darwin cree que Lo único que falta Es conseguir trajes Que combinen Y crear un lema Ok Como un lema Un eslogan Algo que nos represente Entonces Bueno Que a ver Los trajes Esperemos que no sean Como los del Negapato Y Darwin Que sean más Como los de Jim O'Hackens Me gusta más ese estilo Es más facha Al menos a mi parecer No sé ustedes Tal vez Habrá quien les guste El estilo de Darkwing Y del Negapato Pero pues cada quien ¿Verdad? Cada quien Yo no soy quien Para juzgar Pero bueno Miren Vamos avanzando Bastante bien Creo que Gottel es la respuesta No Por cuestiones de tiempo Judy sugiere Dejar los trajes Y el lema Para otro día Pues sí Bueno Es lo que les decía Ni queríamos traje Ni eslogan Ni queríamos nada Así que bueno Miren Estamos en una ciudad Como Dubai ¿No? Como el país Si es país A ver carajo Me siento tan ignorante Pero bueno Estamos en un lugar Como Dubai ¿No? O sea Todo pinta que estamos Como en Dubai Y en serio Se los juro No creo que el país Es Qatar ¿No? A ver Tendré que investigar O si alguien me puede Corregir Pero bueno Ahí tengo mis dudas A ver Como quieras A pesar de estar Claramente ofendido Darkwing accede Si Judy no quiere Reconocer la importancia De los detalles Que así sea Ok Ahí Como tirando patadas De medio ardido Ya que no le hicimos caso A lo que es trajes Y el lema Pero es que si La verdad No nos queda Nada de tiempo De por si Ya vamos muy atrasados Y luego quedarnos A buscar o crear trajes Y tan solo que fuéramos Con Etna Moda Que por cierto No está Etna Moda ¿Verdad? En el juego No está Etna Moda Ya que es de los increíbles Si la podrían agregar Esperemos en un futuro La agreguen O tal vez No, no está No está Porque yo lo recordaría Pero bueno Estaría chido Que la agregaran Ahora sí Hagámoslo El equipo se reúne A la sombra De las superestructuras De la ciudad Desierta Para finalizar el plan A ver Lo leí super mal Hagámoslo El equipo se reúne A la sombra De las superestructuras De la ciudad Desierta Para finalizar el plan Ok Ok Es una ciudad Desierta Entonces si podría ser Fácil podría ser catar Ya que cuando hicieron El mundial Había muchos videos De youtubers Influencers Lo que quieran Que enseñaban Edificios gigantes Rascacielos Que solo los hicieron Para impactar Para apantallar al mundo Porque ni siquiera estaban No había nadie Dentro de ellos Eran desierto O sea Eran Edificios fantasma Para ver De acuerdo ¿Alguna pregunta? Sí ¿Qué pasa si el infectado nos ve? ¿Cuánto tiempo se supone Que lo seguiremos? ¿Qué haremos Si encontramos al megavirus? Ok Se quedó Se encoge de hombros Bueno Todos vamos a morir Ok Creo que Es cierto Pero bueno Hay que morir Como un espartano ¿No? Vamos Ya con el plan terminado Los héroes Salvo Maui Están seguros De su próximo movimiento Ok Maui es el El miedoso Y eso que Maui Si han visto Moana Maui se transforma O sea Maui con esa cosa Que trae Creo que es como Bueno Lo que trae Que es como Un hacha Un bate Como de otra forma Se transforma En cualquier animal Entonces Él podría ser El único Que puede huir Los demás Si que nos lleve San Pedro ¿No? Pero Maui Es el que podría huir Y es el que está Más aterrorizado Pero bueno Cosas de Cosas de gordos gigantes Pero a ver Miren Vámonos con la penúltima Batalla Lo logramos Por primera vez El plan Parece realmente Sólido Ok Pues miren El plan más Que salió Ha sido una idea Tipo como Las cosas que salen De los cereales Que salen de la nada Es el que Al parecer Nos va a llevar A nuestra Lo que queremos Nuestro cometido ¿No? A ver Bueno 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 Jake Long Jake Long Negapato A ver Es que odio Que me derroten A mis personajes Lo odio Lo odio Lo odio Es algo que no aguanto Así que bueno Voy a empezar a guardar Sus habilidades Las vamos a sacar Por acá A ver Que ya con estas Creo que andamos ready ¿No? Creo que con estas Andamos ready Y ahora sí A ver Llega Todos menos Baymax Con su habilidad Cargadita Y creo que esta es la clave A ver Creo que ahora fue la clave Pero a ver Vamos a retroceder Antes de acabar Este capítulo de campaña Aquí Vamos a retroceder acá Porque no puedo creer Que en la pelea 2 El número 2 Nos hayan derrotado A tantos personajes A ver Voy con Con la clave Que vimos que era Como la clave Que es Gotel A ver A esta sí le voy a activar Su habilidad Ya que saca A un gemelo ¿No? A ver Que el gemelo Reciba el primer golpe Y que los demás Ataquen A ver Es que no Esto parece Esto parece imposible A ver Voy a sacar A Negapato Y Jim Hawkins A ver Vamos a meter A Tiana A ver Desde la banca Llega Tiana Y Zeus A ver Si ellos A ver A ver A ver Si ellos Pueden ser el cambio A ver A ver Si ellos A ver Si ellos Tengo fe Tengo fe Tengo fe Aunque el capítulo Sé que está quedando Muy largo Porque primero Hablé del clan Luego hice una Otra cosa Pero a ver Con Zeus Ya que Zeus Hace con su disco Lo de los rayos Tiana Va a evitar Que alguno De sus compañeros Caigan en batalla Así que Bueno Tenemos fe Tenemos fe Tenemos fe Y no A ver Que salió Igual o peor Salió igual o peor A ver Voy a sacar a Zeus A ver Amigos Me disculparán Que el capítulo Este quedando Tan tan largo Pero es que Creo que es necesario Creo que es necesario Y a ver Si Con Tiana Voy a intentar Con Tiana A ver si Tiana Pudiera evitar La caída de alguno Que según Esa es una de sus habilidades Pero puro chorizo Puro chorizo A ver Esto por acá 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 Y bueno Solo cayó uno Que fue el negapato Cayó uno A ver Dos estrellas Y fuera de cámara Lo estaré subiendo más Porque si no Va a quedar súper largo Este video Pero a ver Este capítulo Evidencia Que tengo que cambiar Mi información Pero a ver Bien Lo único que falta Es encontrar un infectado Ok Yo pensé que ya íbamos Con el infectado Y todo Pero no Por lo visto Al menos ya tenemos El plan Lo tenemos todo Ya bien trazadito Trazadito al 100 Lo que falta Pues sí Es encontrar al infectado Y seguirlo Y esperar que todo salga bien Así que Rezamos un padre nuestro Y acabamos El capítulo 48 Amigos míos Capítulo 48 Buscadores Liberas esta parte Del centro del megavirus Ok Y de ahí el capítulo 49 Que se llama Toman el control Que eso tal vez Nos da un poco de spoilers Pero a ver Miren Como les digo Este capítulo Evidencia un poco Nuestra debilidad Y el que tengo que Seguir subiendo A bastantes personajes No solo a mi top 5 A ver si alguien Me pudiera recomendar Una alineación Se los agradecería Agradecería mucho Así que bueno Vamos Creo que algo bien Ya en otros capítulos Seguiremos avanzando Más en la campaña Esperando que nos vaya bien Pero bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video desde aquí Espero que el video Les haya gustado Ya saben que es fácil Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y pues nada amigos Nos vemos en la próxima Adiós